... Haciendo una pequeña historia, esto va del año 1958, mi papá comienza la fábrica fabricando cables, después viene el gobierno neoliberal en los años 90, y en el año 91 mi papá tuvo que cerrar la fábrica. Ahí luego nos convertimos en importadores, y luego vimos la oportunidad en el año 2010 de volver a fabricar para hacer la llamada sustitución de importaciones. Y luego nos pegó el bichito de la exportación. Participamos de todas las ferias habidas y por haber, el gobierno nos ayudó también, y fuimos a Frankfurt, a China, y a Namshow en Estados Unidos. Muy impactado por la recorrida que hicimos por la compañía, y feliz, contento de estar acá inaugurando la nueva planta, una empresa que por muchas cuestiones es particular, pero en muchas otras forma parte de la historia de la industria nacional. Y en la historia de tu empresa, en la historia que vos contabas, que es la historia de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu compañera, digamos. Y bueno, un poco se cifra esos vaivenes de la industria nacional. Por eso yo creo que es muy importante mostrar estos verdaderos ejemplos, de estas joyas de la producción nacional, porque ahora no solo producen para sustituir importaciones, también exportan. Entonces producen más divisas y más capacidad de la propia empresa, y de otras empresas para sustituir cosas que se producen afuera y se pueden hacer perfectamente acá, de manera competitiva, de la mejor calidad, incluso a punto tal que lo demandan de afuera, me decía 35 países están exportando. Es un buen ejemplo para aquellos derrotistas que en el fondo lo que piensan es que todo lo argentino es malo o peor que lo de afuera. La industria argentina está en capacidad de competir en todos los mercados y con la mejor tecnología y con la mejor calidad. Ahora yo creo que podemos hacer montones de cosas mal, pero hay algo que hacemos bien que es creer en nuestro país y en nuestra industria. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!